Arriba México lindo, arriba México lindo, como te quiero yo tanto A todos tus estados, con orgullo yo les canto, con orgullo yo les canto Arriba mi raza brava, arriba mi raza brava, mis hermanos mexicanos En los estados unidos, vamos a echarnos la mano, vamos a darnos la mano Arriba mi raza brava, bailando, bailando, eso Vamos a gozar la vida, vamos a gozar la vida Si no ahorita, entonces cuando Vamos a bailar sabroso, este bonito guapango, este bonito guapango Ya con esta me despido, ya con esta me despido, me voy montándole a un toro Arriba mi fieta chula, que es la única que yo adoro, es la única que yo adoro Música La bella vista del río, es Querétaro el estado De ahí salió este corrido, pa' un hombre muy aventado Voy a relatar la historia, de lo que a mi me han contado En un tiempo fue pollero, y decidió retirarse Música Pero ahora tiene otro oficio, y ya es grande entre los grandes No se le ha dormido el gallo, al jardinero Cervantes Música Ya traía la inteligencia, desde que estaba en la escuela Música Poco a poco fue creciendo, con el calor de su abuela Porque por ella fue criado, y hoy con amor la recuerda Música Arriba bellavista del río Querétaro, con pajarodineros Cervantes Eso Música El que es ligero de cascos, llega a la meta primero Música El de corazón muy noble, aunque ahora tiene dinero Música Y después de cruzar gente, ahora ya es un gran rufero Música Nunca nadie le presume, tampoco ha sido envidioso Música Música Siempre le ha dado las gracias, a su gran hermano Alfonso Que en las buenas y en las malas, lo ha apoyado en sus negocios Música El jardinero Cervantes, cosa bonito la vida Música Aunque vive en Dallas, Texas, en su tierra no se olvida Y con dinero y de sobra, que más le pide a la vida Música 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 El corazón nunca ve, nada más siente Música A mis años estoy muy enamorado Música De una niña que apenas anda en los veinte Música La amo tanto como yo nunca había amado Música Música Que bonito cuando la tengo en mis brazos Música De todo el mundo me siento el más querido Música Y con los dulces besitos de su boca Música Me confirma que soy bien correspondido Música Música El amor y la ansiedad nunca cuentan Música Los dos siempre hemos dicho la misma cosa Música Nos amamos con el mismo amor profundo Música Para mi siempre serán mi niña hermosa Música Música Por lo mucho que me quieres y te quiero Música Me dedico esta canción Mi niña hermosa Música 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 Como dice la canción cuarenta y veinte Música Quiero seguiré gozando tu ternura Música Música Dios te puso en mi camino pa' quererte a mi Música Te amo tanto mi bellísima criatura Música 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 El amor y la ansiedad nunca cuentan Música Todos siempre hemos dicho la misma cosa Música Música Nos amamos con el mismo amor profundo Música Para mi siempre serás mi niña hermosa Música Música Para cantar un corrido Hay que cantarlo con ganas Música Para aventarse un buen trago Tiene que ser de bucana A enamorar a una hembra Que sea bonita la dama Música La pistola no se saca Si es que no la vas a usar Música Para que quieres caballo Si no lo vas a montar Y nunca sueltes la lengua Porque te puede pesar Música Música Que me toquen mas corridos Talón del terror del dolor Música 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 Los corridos se componen Música 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 Los que sacan su pistola Música 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 De rayón sale una troca con placas americanas El hombre que la maneja es persona muy pesada De esos que son decididos que no se espantan con nada De San Antonio, Oklahoma, de Kansas hasta Chicago La troca sabe el camino, ya lo tiene bien andado Sabe trabajar su dueño, lo hace con mucho cuidado La buena suerte y la mala, no existe para ensagrado Lo que lo llena de orgullo, haber nacido arriesgado No niega ser potosino, es un gallazo jugado Ya sea de día o de noche, o ya sea de madrugada Si el jale vale la pena, no importa la desgarrada Arriba Mateo el sagrado, su vida está realizada Hombre que dente muy chico, torio la vida de frente A Dios siempre da las gracias, hombre muy alto y muy fuerte También está agradecido con su santito mal verde Su linda esposa la güera, que siempre lo ha acompañado En las buenas y en las malas, juntitos se la han repado En la RAM 3500, con el donde quiera andado Música Radicando en Dallas, Texas En Querétaro el nacido Música Desde el río del Carrizal, brinco pa' Estados Unidos Con verso me estoy trovando, pa' cantarle su corrido Música Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Música Título que se ha ganado Trabajando con esmero Igual que su padre el priesto Son muy buenos corniceros Música Música Si vas por el buen camino Siempre logras lo que quieres Música Joven muy noble y sincero Normal goza sus placeres Muy feliz vive la vida Mi compa David Vantierrez Ay no más mi compa David Arriba el río del Carrizal Querétaro Eso Música Nunca han olvidado en su tierra Bellas tierra Bellas tierras queretanas Música En donde tiene a su madre Y también a sus hermanas Pronto volver a pasearse Donde de chico él andaba Música Música Nunca se meten problemas Cuando se avienta su vino Música Música No se junta con cualquiera Escoge bien sus amigos Para no manchar su nombre Aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos Música Música Trabajador cien por ciento De su padre el heredero Música Título que se ha ganado Trabajando con esmero Trabajando con esmero Igual que su padre el prieto Son muy buenos forniceros Música Soy un semental completo Pa' complacer a las damas Las dejo bien satisfechas Cuando las tengo en la cama Porque soy un garañón Y en eso nadie me gana Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música Un día que estaba en un pori Una morra me miraba Me veía de arriba abajo Y conmigo se chiviaba Nomás le aventé las flores Y me las llevé a la cama Música Ahí va pa' todos los garañones Eso Música Unos vatos presumidos Que estaban en la pachanga No lo podían creer Que la morra me pelara Aunque ellos eran caritas Ni las moscas agarraban Soy el toro más chingón Aunque a varios no les guste Cuando me ven por la calle Muchos de la rabia escupen Porque soy un garañón Y ellos no más lo cumplen Música Por la fama que yo tengo Me persiguen las mujeres Y yo como soy un macho Disfruto de sus placeres Aunque yo no soy carita La mayoría me prefiere Música A todos los presumidos Ya se los he demostrado Que yo soy un toronón Pero de los más pesados Y nunca doy santo y seña Con las hembras que yo he andado Música Música Tan del momento en que Mis ojos te miraron Música Te penetraste en mi pecho Como una espina Música Como negar que mis ojos Por ser hermosa Por ser hermosa Y por ser la mujer más linda Música Que culpa tengo De quererte sin medida Música Si noche y día Aquí en mi mente Estás presente Música Música Si me quisieras De ser hermosa Hasta lo imposible haría Música De ser felices Hasta que venga la muerte Música Música Quiero decirte que Tengo muchos defectos Música Quizás por eso tú Te niegas a quererme Música Música También te digo que En el mundo no hay perfectos Música Tengo esperanza De que un día Llegues a amarme Música Echenle como siempre A mi terror del norte Música Música Si tú pensaras En todo lo que te digo Música Comprenderías Todito lo que siento Música Si me quisieras tú Serías feliz conmigo Música 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 Porque olvidarte Solamente Que esté muerto Música 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 Mira Helenita yo Te canto apasionado Música Para que sepan lo que mi pobre alma siente Música 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 De tu belleza yo Me siento enamorado Música Música Y soy esclavo de Tu imagen solamente Música 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 Así te digo Así te digo Porque eres la más bonita Música 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 Dice 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 Si Dice Canta Y B Porque el Juan Cancaña Junto a mí Buena mañana Y para la tarde ya estaba Armeaba como si nada Arrinte de un, dos, tres Ya la tenía descargada El Junior levi, tu me lo vengo Ores, tu me lo vengo Es el lugar El limón a riso, tres ¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gusta la sierra Y siempre le de cuidado Y quisiera que me dieran El grado de forestal No más que a mis mandas verdes Las busca la fe, verán Compleciéndoles con más corridos y más canciones Por ahí de Juan Acuña y el Terror del Norte Hoy también el perro asesino, también me siento picudo Dice vamos Tu belleza me tiene rendido Hay momentos que no sé quién ser En el mundo existe otra joya Tan hermosa como tu mujer Me ha robado a mí el pensamiento La existencia de mi corazón El perfume que corre en tu cuerpo Es perfume de una bella flor Hermosura, 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 mi amor ¿Para qué troncese yo contigo? ¿Para qué pensas mi Dios tan bella? ¿Para qué vine yo a conocerte? Si tú solo tienes causado penas En querer alcanzar tu amor En tratar de alcanzar las estrellas Si pudiera yo al pensar dolor Sería ser más feliz de la vida En la mar de tu mundo infinito 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 Hermosura, 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 mi amor ¿Para qué troncese yo contigo? ¿Para qué troncese yo contigo? ¿Para qué pensas mi Dios tan bella? ¿Para qué troncese yo contigo? ¿Para qué vine yo al conocerte? Si tú solo tienes causado penas El querer alcanzar tu amor Es tratar de alcanzar las estrellas Ella linda y pura Ahora le vamos a continuar con más temas amigos Vamos a continuar con más corridos La última copa ahorita viene Ahorita viene, ahorita se nos sentamos Ok, la canción se llama Basura en los ojos Ustedes la conocen Se nos presentamos, dice Bueno, eso A nuestros amigos A la familia Cerda Con la especial Con mucho cariño Ahí va Están las grifas que lloro No creas que es porque te adoro No te vayas a burlar Traigo basura en los ojos Por eso los traigo rojos Porque yo no he de llorar A ver, mija Para qué dices mentiras Sabes que por mí suspiras Cuando me miras pasar A mí ya no me interesa A mí ya no me interesa Grabártelo en la cabeza No vuelvas a molestar Chotea celular que llamo No creas que todavía te amo Pues me podré equivocar Y si paso por tu barrio No creas que todavía te buscando Agarre un calemán Para que inventas historias Y una vez por todas Si es que me inventas lugar A mi ya no me interesa Grabar te duelo a cabeza No vuelvo a esa novedad Órale, órale Nunca le he rogado a nadie Y si te veo por la calle Es pura casualidad No creas que te ando siguiendo Tampoco sigo de nervio Soy hombre y me se aguantar Vete, mejor para siempre No quiero volver a verte Ya quiero vivir en paz Pues yo no más en la vista Borrante yo de mi vista Llego otro toro a volar Eso 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 ¡Gracias! 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 Ahorita viene Vamos a verles amigos Para que sigan disfrutando Dice Eso Ahí vamos Dame tu guayabita Dame la bien madura Y tu guayaba en verde Aunque el sabro oscuro Sube, sube, sube Para la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura Sube, sube, sube Para la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura Vamos Ahí vamos Vamos Dame tu guayabita Dame la bien madura Y tu guayaba en verde Aunque el sabro oscuro Sube, sube, sube Para la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura Sube, sube, sube A la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura Y ahí se siente A la cumbre del guayabas A la cumbre del guayabas Dame tu guayabita Dame la bien madura Y tu guayaba en verde Aunque el sabro oscuro Sube, sube, sube Para la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura Sube, sube, sube Para la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura Sube, sube, sube Para la cumbre del guayabo De todas las guayabas Que baja la más madura A la cumbre del guayabas A la cumbre del guayabas A la cumbre del guayabas El perro asesino Ahorita viene mi compa Saludos compa Ahora sí ya me dieron las doce Buscando la forma De hablarle a lo claro La prohibieron conmigo Hasta el roce Hoy quiero cantarle Y nadie me hace un paro A su padre Que a todos se conocen Y que no se abriendo Los momentos se me cerraron No me quiso seguir el norteño No fue un mariachi Y ni un cancionero Soy muy terco Y no se fue en mi empeño Yo quiero cantarle No más porque quiero Aunque tenga que velarle el sueño Aunque por sus besos Te raje en el cuero Pasaré la noche en pena Aunque sea solito Yo sigo la barra Voy a cantarle a capela Porque no encontré Ni una triste guitarra Y aunque a unos cuantos Les buena Dejaré salir Lo que a mi alma Desgarra Soy no más mi raza Eso Ya mi sangre Pidió el aguardiente Y voy a gritar Que la quiero y la adoro Creo que ya me salieron Los valientes Y voy a cantarle Si no da mi coro Que su raza No tenga pendiente Con el que se aviente Por Dios Que le adoro Pasaré la noche en pena Como dice el dicho Ya entré un cielo De la barra Voy a cantarle a capela Porque no encontré Ni una triste guitarra Si de plano no me pena Pobre otro remedio Te agarra la carra Te agarra la carra Te agarra la carra De catorce años Se dejó el rancho Y se dejó el rancho Su madre le dio la bendición Un rancho Un rancho' de agua Pa' que nada les hiciera falta, le puso al jale bien y bonito Y ahora que bien la vida lo traja Lo ha apoyado su esposa y sus hijos, y hoy tiene su propia compañía Gracias a Dios el hombre ha logrado, lo que siempre en su mente traía El día que se cruzaba el río Bravo, y hoy sigue creciendo de a escondía Mueve un año El mejor sería en Illinois, en Tennessee piscando al maíz Hay en Texas levantando el hongo, puros contratos que hay que cumplir Todo ese trabajo es a lo grande, es pesado ni que discutir Con su gente también sus tres hijos, y su hermano que es inseparable Mura raza que jala bonito, al trabajo trae con que atorarle A su mando todos parejitos, a la chamba no hay quien se le rate Recordando a su tierra querida, hay en San Felipe, Guanajuato Con Santiago desde la Florida, les manda un saludo a sus paisanos Los que lo vieron salir de chico, ya conquisto el sueño americano A Jorge Agumillica A Jorge Agumillica, mi cumpleaños, un saludito Ay, 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 que nada, muchos temas Mis amigos de allá también saludos de de Tampamolón, Salmer Potosí, Aquilmón Salmer Potosí, la Menequita Huasteca Ay, 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 amigos ¿Cuál va? Gracias a todos, mi amigo Yo sé que son muchos los temas Ok, vamos a continuar Y Michoacán y Guanajuato de parte del diablo Que ya normalmente quedó tirado a la lengua de fuera Ok Voy llegando a mi tierra, vámonos dice Bien, pendientes en mi tierra el estado conocido ya voy pasándome verde déjame hacer largo el camino cuento con maternas ames eso es que soy bonito en mi camino estaconomía en mi camión la terrentera estamos llegando a rayón hay que ver una igreja más allá por vivo donde hay mujeres muy bellas en esta fruta perrona voy a ir echando unas líneas las curvas son peligrosas hoy pasan con la carina tan sedil y se guayamos ahí voy a echarme unas frías a ver esos botes de modelo para arriba las botas y cientos piteados mi compa pero cómprese una cubeta porque no lo veo pisteando a unos botas y cientos piteados ¡Dice! Hay un dulce para el de botas y varios cientos piteados aunque aquí es un cocavando es un pastoño pagado pero si le gusta luna con gusto se la regalo ¡Suscríbete! 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 Sin poder, cuando tampoco es un santo Aquí el lujo de la sierra, nadie nos está mirando Me ve que siempre ando armado, a defenderme donde ando En que ni un ley comercial, por orgullo se mataron Por compañeras callan botas, los cintos piteados En la sierra, solo las cruces quedaron Odia Jango 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!